...de tu familia querida ...y que la gente se lo diga ...y que la gente se lo diga ...y que lo sufrimiento su vida ...que enguarde tu corazón ...y que tu devoción ...porque siempre cada día ...que enguarde tu corazón ...y que tu devoción ...porque siempre cada día ...que haya yo feliz Te deseamos a ti, cumpleaños su bella, cumpleaños feliz.